Quien sale ahora es Mi Teba, que la vimos salir corriendo antes, para cambiarse. Me doy uno que ya directamente al realizador le mata, donde tanto... Bueno, Mi Teba, a ver si se repone del ejercicio de pelota, pero ojo con ella, mucho, mucho, mucho mérito estar en las cuatro finales también. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo bueno que tiene Mi Teba, que partía con la séptima nota, 25-750, es que lo que empieza lo acaba. Y me explico, empieza un giro y acaba el giro, no lo deja a medias. Le puede salir mejor o peor, pero tiene una buena técnica, tiene una buena escuela, tiene una buena base y eso se traduce ahora en una buena actuación. Muy bien, muy bien. La cinta, como siempre, hay que ser un virtuoso, hay que tener un brazo y una técnica extraordinarios para que el último metro no se quede muerto. A mí, particularmente, en los años que llevo haciendo gimnasia, la que mejor lo ha hecho, sin ser perfecta, era Elena Vitrichenko, y como esto es una cuestión de gustos, pues a mí es la que más me gustaba. A lo mejor puede que no sea la mejor, pero en cinta, también muy bien Godunco, por su rapidez, pero Elena Vitrichenko yo no he visto una cinta como en los ejercicios que hacía ella. Se acercaba también Elena Caterina Serebrianska ya, pero yo creo que ahí las ucranianas, yo no sé, siempre me han parecido que manejaban mejor la cinta. Ahí tienen, primera posición para ella, 26,850. Hemos superado casi un 1,1 con respecto al día de la...